Vivo está, vivo está y libre soy Vivo está, vivo está y libre soy Vivo está, vivo está y libre soy La oscuridad no tiene poder en mí En ti hay libertad, vivo está No tengo temor de la muerte, su dolor Soy libre en tu amor Vivo está, vivo está y libre soy A toda voz Glorificad al Hijo que resucitó De la maldad nos rescató Cristo vive hoy El enemigo ha caído a sus pies Deseó la muerte con poder Cristo vive hoy Cristo vive hoy Despierta y ven en vos Mira al cielo alzar tu voz Con este grito el cielo va a temblar Vivo está Cantemos hoy A toda voz Glorificad al Hijo que resucitó De la maldad nos rescató Cristo vive hoy Oh, el enemigo ha caído a sus pies Deseó la muerte con poder Cristo vive hoy Cristo vive hoy Cántalo conmigo De la tumba se escucha una canción Vivo está, vivo está y libre soy De la tumba se escucha una canción Vivo está, vivo está y libre soy Oh, cantemos hoy Cantemos hoy A toda voz Oh, glorificad al Hijo que resucitó De la maldad nos rescató Cristo vive hoy Cristo vive hoy Si, si El enemigo ha caído a sus pies Venció la muerte conmigo Venció la muerte con poder Cristo vive hoy Todo el mundo es cantando Glorificad al Hijo que resucitó De la maldad nos rescató Cristo vive hoy Y el enemigo ha caído a sus pies Y el enemigo ha caído a sus pies Venció la muerte con poder Cristo vive hoy Cristo vive hoy Cristo vive hoy Cristo vive hoy Gracias.